¿Cómo supo Raquel que alguien quiere comprar el apartamento de Ángela? ¿Cuál es una comida que Lupe les ofrece a los tres hombres? ¿Cómo supo Raquel que alguien quiere comprar el apartamento de Ángela? ¿Cuál es una comida que Lupe les ofrece a los tres hombres? ¿Cómo supo Raquel que alguien quiere comprar el apartamento de Ángela? ¿Cuál es una comida que Lupe les ofrece a los tres hombres? ¿Cómo supo Raquel que alguien quiere comprar el apartamento de Ángela? ¿Cuál es una comida que Lupe les ofrece a los tres hombres? ¿Cómo supo Raquel que alguien quiere comprar el apartamento de Ángela? ¿Cuál es una comida que Lupe les ofrece a los tres hombres? ¿Cómo supo Raquel que alguien quiere comprar el apartamento de Ángela? ¿Cuál es una comida que Lupe les ofrece a los tres hombres? Gracias por ver el video.